Hay que intentar ir a cañer con un coche siguiente, ¿verdad? Para evitar ir parado con mucha gente... Poneme la imagen, poneme la imagen del tren roca que tenemos que hacer para ahí mencionar un poco de lo que estamos hablando, ¿no? Fijate vos lo que es, ahí, 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 ahí si hubiese un caso autóctono o alguien que salteó la cuarentena, como hemos visto desgraciadamente, yo te diría que caminando ahí desde el último vagón hasta salir, ojalá que me equivoque, pero difícilmente no contagie a alguien. Iba a preguntar, doctor, si hay algún estudio de cuánto en un grupo de personas como esa que vemos, una persona que tose, supongamos, y tiene el virus, ¿cuánto puede diseminar? ¿A cuánta gente afecta? Al toser, al toser la respuesta es seis pies, un metro y punto. Sí, lo correcto, un metro y punto. Por eso decimos entre un metro y medio, dos metros, distancia prudencial, lugares normales, sin enfermedad, un metro. Cuando hablamos de distancia, la misma es un metro. Pero toser, esto llega hasta seis pies, casi dos metros. Esto es lo habitual. Primera, primera respuesta, es que la distancia que tenemos Don Germán en este momento. Esa distancia al toser. Obviamente, cuando tosés también, me das en partículas. Entonces, viene alguien, toca, se lo lleva a la mano. Ahí es donde yo tengo la absoluta responsabilidad. O sea, esto es donde tengo la absoluta responsabilidad. Porque las imágenes, esto era lo que nos trae, ¿sí? Bueno, ahí estamos, de esa vida. El tema va a cambiar. Porque, ¿cuánto está sobre el mismo? 65, 9, se compriman en las últimas horas. ¿Podría preocupar que me vean que con ese 26, 17, 17, 18, sí o no? Porque no lo tiene, porque es una medida cualitativa. Mientras siga diciendo que los importados o contactos estrechos importados es una variación cualitativa. Hasta ahora viene. El problema es cuando hay variación cualitativa, que es cualitativa. Que aparece no un caso importado o un contacto estrecho. No, se escucha el aire de fondo. ¿Qué es el contacto estrecho? Lo primero que estamos tratando de afectar, pero no es lo que vos me preguntabas. Un contacto estrecho, en epidemiología, es un contacto muy cercano, de pocos centímetros, metros de metro y de más de 10 minutos. Algunas siguen en el trabajo de la Universidad Nacional, 16, 17. Por ejemplo, si un delivery va a tu casa y estás un minuto, no es un contacto estrecho. Te da la pista y pagás, dos minutos, tres minutos no se considera un contacto estrecho. No, es importante. Los billetes básicamente no transportarán. Básicamente, no transportarán. Si no estaríamos en un perón, por supuesto, si hay un perón, no transportarán. Si hay un perón, no transportarán. Pero básicamente, el perón no es un perón. Básicamente, no te puedo contactar, pero básicamente el perón no es tu. Si, si hay un perón, uno encima de lo tengo un poco freno. Ahora, para que eso a mí no me pase, yo tengo que tocar el billete. Yo era mucho... Si el hija que es este, el billete es este, y está contaminado. No puedo, no es de la buena. A ver, si yo para el que esto me lo puedo hacer, no puedo hacer nada. O sea, la va de la mano, si el bicho está acá, si el bicho está acá, no puedo sacar la canalla de la punta. Para evitar la cantidad de gritar en la piel y en la cara, es ojo, nariz y vuelta. Para eso yo lo tengo que tocar, así, y lo puedo tocar en la cara. Acá, 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 y acá. Y hay otra forma, o yo estoy en la cara, que es diferente a vos. Y largo un montón de partículas sobre tus ojos, que hay una gente que está, que está la vida llamada directa, por ser una persona, y la otra es un directo. La verdad es que es un nuevo, un aporte, cosas que no se le ha hecho con la que estrecho, que está donde está pasando, así, es un concepto que pide en la vida. Es algo que, ¿cuál es la diferencia entre alguien que está en la vida y que está en la vida y que está en la vida? Porque cuando hay alguien que está en la vida, en la casa, entre alguien que está en la vida, las otras tres personas, ¿qué hacen? El tiempo, ¿qué? El tiempo, ¿cuál es la diferencia entre alguien que está en la vida y que está en la vida y que está en la vida?